Ya cabrón, ecuación de la recta que pasa por el punto 2,5 y cuya pendiente es 3 Y nos dan la alternativa, ¿cuál es la ecuación de la recta que cumple con estas características? Solución, recordad que la fórmula general de la ecuación de la recta viene dada por i igual a mx más n Donde m es la pendiente y n es el intercepto Entonces, solución Nos dan la pendiente que es 3, entonces ya tenemos que la ecuación es i igual a 3x más n Nos falta n Pero, sabemos que cuando x vale 2, i vale 5 Entonces, 5 es igual a 3x2 más n Reemplazando los valores, porque recordamos que una coordenada es x, y Entonces, si el x vale 2, el i tiene que valer 5 Entonces, acá reemplazándonos, 5 es igual a 6 más n Entonces, paso restando, menos 1 es igual a n Entonces, la ecuación de la recta viene dada por i igual a 3x menos 1 Entonces va a ser Eh... Paso el i para acá 0 igual a 3x menos i menos 1 Lo voy a realizar para acá Que es la alternativa C No lo voy a realizar para acá Usted donó vaccinations Ya tene iğ